Ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver o no. Yo tengo algo de... ¿De veces da yo? No, 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 no... No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Compréjame! ¡Ya entramos! ¿Y yo qué cuenta tengo yo de veces esas? Que si... ...Pero no lo hasado, pero... ...Pero si es un poco... ...Pero si te basta... ¿Esta sí? ¿Esta sí? ¿Esta sí? Ahora sí Vale, un segundito Vamos a darle Vamos a ver cómo va Porque No le tenía yo mucha fe al tema de Fallout 76 Yo lo jugué de salida en su momento Y me defraudó bastante por lo mismo La guerra No cambia nunca En 1776 Esta gran nación aceptó Que la guerra era la única forma de preservar el derecho a la vida La libertad Y la felicidad Ojalá los padres fundadores nos vieran ahora Desde Antitán hasta Amiens Desde Okinawa hasta Anchorage Hemos luchado Ahora La amenaza roja llama a nuestra puerta La democracia Está al borde De la extinción Por eso hoy 4 de julio de 2076 300 años después del nacimiento de nuestra nación Nos reunimos para celebrar la construcción Del refugio 76 Del refugio 76 Si bien El diseño de este enorme refugio subterráneo Es de Voltech Es a vosotros a quienes Debemos su construcción Para que si llegan las bombas Si llega El final Nuestro modo de vida Perdure Pero no todos se salvarán Los que entren en el refugio Serán los más brillantes Los mejores Cuando la lucha termine Y la radioactividad disminuya Habrá que reconstruir No solo las paredes Ni los edificios Los corazones Los espíritus Y en definitiva La propia América Hoy estamos aquí Rezando para que el mundo viva en paz Pero Si no es nuestro destino Si la guerra estalla Seguiremos unidos Sabiendo Que aquí en el refugio 76 Nuestro futuro Comienza Ok Buenos días Refugio 76 Al habla la supervisora Espero que lo pasarais bien En la fiesta de anoche Incluso los que os excedisteis Y hoy se os han pegado las sábanas Pero toca que os levantéis Y salgáis Ya nos hemos pasado Bastante tiempo encerrados Hoy es el día de la recuperación Es hora de marcharse Pero nunca olvidaré el día Que llegasteis al refugio 76 Provenís de todo tipo de clases Razas y religiones Pero tenéis una cualidad Muy importante en común Sois los mejores Y más brillantes del país Pero lo más importante Es que siempre Seréis mi familia Tío facial Tío facial ¿Pero en serio? Loco ¡Chale! ¿A tope? Ahora, así ya va a quedar ¡Suscríbete! ¡Pero! 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 Vale. Hoy es el día, es el día de la recuperación. Llevamos 25 años preparándonos para este momento. Estamos listos, estáis listos. Estos Estados Unidos, los Estados Unidos nos esperan, así que salgamos ahí fuera, la supervisora. Cuenta atrás para el día de la recuperación. ¿Quién es? Todo el mundo, desde las 22 hasta medianoche. Hemos abierto las raciones de licor que daban y los gorros de fiesta adicionales de Bulldeck. La supervisora dará el discurso 10 minutos antes de medianoche y realizará la cuenta atrás. Que os divertáis. Me la quedo. Hola, Estelian. Vamos a probar, tío, el 76. A ver si hay tanta diferencia como alguno ha dicho o hay tan poca como otros han dicho. Ah, no te preocupes. Hay cambio de horario. Ya, ya, ya lo dije por anuncios, pero... Objetos. Datos. Mapa es el mismo. Touch my ass al trono. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Os han encomendado nada más y nada menos que la reconstrucción de América. Es una gran responsabilidad. En Bulldeck, estamos orgullosos de vosotros. Yo estoy orgullosa de vosotros. Cuando escuchéis esto, yo llevaré varias horas fuera. Hola. Al fin es el día de la recuperación. Seguro que le arden los tornillos de ganas de saber. Ah, no te preocupes. El mensaje se repetirá en 24 horas. Nada en absoluto. Los sensores del exterior dejaron de funcionar cuando el desgraciado asunto de las bombas nucleares. Muchos amigos suyos se marcharon hace ya tiempo. Así que cualquiera sabe cómo pueden haber transformado a Palacia desde entonces. Excelente. Le esperan mil aventuras y oportunidades, señor. En los puestos puede encontrar información que le ayudará ahí fuera. Más vale que se ponga en marcha. Ah, ok. El día de la recuperación. Qué emocionante. Ahí fuera hay agua a raudales. Pero está irradiada en su mayoría. En caso de duda, es mejor hervirla. Se imagina morir de hambre o de sed? Qué vergüenza. A ver, espérate. A ver, espérate. ¿Qué tenés que hacer? Pues... No, sí. Compruebe de forma constante el medidor de radiación integrado en su pitmol. ¿Tiene que ser lo más aterrador dejar este refugio tan acogedor y seguro para vivir en plena naturaleza? El trabajo en equipo. Eso erigió a los Estados Unidos. Y a mí también, ahora que lo pienso. ¿Recuerda el sentido del día de la recuperación? Recuperar Apalachia nunca es tarde. Recuerde uno de los muchísimos lemas de Voltec. El trabajo duro es trabajo feliz. Creo que me he saltado algunos pasos en lo que me ponía a explorar. Registro de la supervisora. O quizás debería decir comunicación directa. Porque quienquiera que escuche esto, habrá tenido el valor de intentar averiguar a dónde he ido. No, pero me alegro. Lo cierto es que necesito ayuda. Me han encomendado una tarea y he decidido desviarme del protocolo y contar de qué se trata. Porque, si algo he aprendido durante los últimos años, es que necesitamos apoyarnos entre nosotros. Había tres depósitos nucleares activos en Apalachia. Antes de que cayeran las bombas, ya han destrozado el mundo. No podemos permitir que vuelva a ocurrir. Tenemos que localizar y proteger todos los depósitos. O morir en el intento. Esperemos que sea lo primero. Pero han pasado 25 años. No sé qué vamos a encontrar ahí fuera. O por dónde empezar. Mis órdenes consistían en ir al núcleo de población más cercano y evaluar la situación. Colocaré un cap por el camino cuando me sitúe. Buscadme allí. Vale. A ver. Chao, arrivederci, au revoir, auf Wiedersehen, vaya con Dios, buen viaje. A ver, yo ya estoy algo más experimentado, personalmente. Tiramos a cuerpo a cuerpo. Vamos a tirar cuerpo a cuerpo, porque siempre me hace más gracia. Y ya luego vamos adaptando.